Buenos días y bienvenidos de nuevo a Techniox Wonderland, Telenovela Continua, WIP 6. Hoy os voy a explicar qué es el WIP 6 y al final pues intentaré dar un poquito mi opinión, aunque realmente va a ser un poquito neutral para que cada uno piense lo que tiene que hacer. Luego también hablaremos el por qué en este momento es tan caro cambiar WMEMO a otras criptomonedas. ¡Vamos allá! ¿Habéis visto la diferencia? Espero que os guste el nuevo estudio, estoy aquí todavía cambiando unas cositas, voy a meter ahí unas estanterías, voy a cambiar unos LEDs de sitio y demás, espero que os guste. Esto todo pues está en montaje para sacarme del salón, el cual ya llevo como unos 130 vídeos grabados en el salón en apenas 4 meses. Espero que os guste la diferencia, ya me decís entre micrófono, cámara, imagen, bueno y lo que viene a ser el escenario completo. Si os gusta un poquito más que el salón de antes, la iluminación también deduzco que más o menos pues es mejor que la que tenía antes. Ahora vamos con el WIP 6. Dentro de la aplicación de Wunderland podemos ver que todavía tenemos el precio del WMEMO a 25.000, casi 26.000 dólares, aún por debajo de los 35, casi 36.000 que debería tener del backing price porque así nos lo han dicho que tendría que estar. Realmente el backing price tiene que ser logrado, tenemos que llegar ahí y a partir de ahí veremos, pero el backing price es el mínimo al que debería estar. Pero esto tengo entendido que es para parar las ballenas de que compren ese precio y venden una vez baja. Así que es normal que todavía no haya subido, eso es la explicación que he tenido desde lo que viene a ser el forum, desde Discord y demás donde yo pues siempre estoy buscando, intentando conseguir respuestas para daros a vosotros porque me la preguntáis. Igual que porque ahora mismo es tan caro vender WMEMO que llegaremos a eso al final del vídeo. Desde los últimos días hemos tenido una subida de 1,38,45% pero esto no es más que una subida ligera subida porque si vamos a contar desde el inicio de enero, después de la caída, realmente hemos estado más o menos a precios similares como podéis ver en este gráfico, es todo bastante estable. En el Twitter llevan un tiempo sin decir exactamente nada. Ni Daniele ni ningún tipo de Twitter ha sido lanzado bien al Twitter oficial de Wonderland, bien al privado de Daniele. Así que por aquí no tenemos ninguna noticia y es en el Discord realmente que han vuelto a anunciar el WIP6 y ahora os voy a explicar más o menos rápido en este vídeo qué es el WIP6 y por qué nos debe importar. Esto es la compensación para los moderadores, para los miembros que están siempre en el Discord, en los foros y demás. Primero os voy a explicar qué es lo que pasa aquí, qué es lo que hay y luego os trae más o menos mi opinión para que vosotros también podáis pensar un poquito si os parece bien o no. Entonces el plan básicamente consiste en seleccionar unos moderadores y darle unas responsabilidades adicionales para llevar a cabo lo que viene a ser un pago, para que estén más involucrados en el sistema. El objetivo es conseguir exceder las expectativas, básicamente es lo que dicen y para eso entonces dar un dinerito para que tengan una compensación razonable por el trabajo que están haciendo. Eso aquí dicen a los miembros selectos del equipo, en este caso son 8, ya os digo. Les quieren dar las herramientas y los recursos necesarios para poder llevar bien la comunidad de Wonderland. El equipo tiene que estar disponible 24, 7, 24 horas todos los días para dar soporte, educación y que estén siempre intentando que haya movimiento dentro de la comunidad y que puedan también manejar los miembros un poquito del grupo, quitar algunos, añadir otros, no sé muy bien cómo quieren hacer eso y para qué lo quieren hacer, a lo mejor para callar los que hablan demasiado o a lo mejor para dar más voz a la gente que habla con razón. No sé exactamente qué es lo que quieren hacer. Luego nos dicen que la idea es que los moderadores proveen importantes servicios en el Discord y en el forum ahora mismo, pero está claro que muchos miembros no han estado satisfechos con la comunicación. Yo soy uno de esos miembros que realmente nunca he estado muy satisfecho con la comunicación porque creo que no es suficiente, podría haber bastante más comunicación. Entonces, por eso han saltado estas propuestas en los últimos meses. La propuesta intenta resolver el problema de la comunicación entre el equipo core, el core team, los fundadores, vamos, la gente que lo está desarrollando y los moderadores, que es la gente que está en contacto con la comunidad. En realidad, cada moderador del equipo tiene que entregar informes semanales en announcements, en el Discord, que es donde se ponen los anuncios más importantes y también tiene que poner mensajes con el pin en lo que van a ser el forum para que la gente pueda acceder a la información importante todas las semanas. Aparte de eso, se quiere poner en Medium, medium.com y quieren poner Alice, esta chica de Senior Moderator. Sí que es verdad que ella es la que siempre está hablando, es la que viene a calmar las aguas cuando están revueltas, pero también es verdad que no está mucho tiempo ahí. Yo al menos, yo la pillo, incluso él ya me ha contestado a mí, como me ha contestado Sifu, como me ha contestado Daniele. En todos estos meses que yo llevo, yo hago preguntas y a mí se me contesta a veces. Ahí está el problema. Pero esta posición incluye trabajos extra para manejar y para pagar a los server bots, a los bots que hacen lo que sea dentro del servidor, pues hay que pagarlos, no son gratis. Ella también tendría ese trabajo de mantener eso. Aparte de comunicar regularmente con el core team, con lo que ya os he comentado antes. Y también durante cualquier tipo de emergencia, conseguir estar ahí contactada, que esté activa. Y este trabajo aparte también incluye monotirizar lo que van a ser los moderadores para que estén trabajando de acuerdo para mantener las cuentas en orden. Más o menos eso es lo que yo entiendo. Aquí también dice, porque ya os he enseñado antes, os dejo aquí una fotografía, de los mensajes que han enviado todos los moderadores. El número de mensajes que hay en Discord de cada moderador no significa exactamente que ese moderador haya trabajado más o menos. Es simplemente para aportar un dato, porque pueden haber trabajado más en respuestas más concisas. No solo un ok, vale, ok, lógicamente. Y luego dice, sin contar la cantidad de DMs, mensajes privados, que ellos han dado soporte una y otra vez, sin contar todo lo que han hecho también en los foros, que no está incluido en esos datos que os he enseñado antes. Entonces, las responsabilidades de los moderadores es mantener que realmente el Discord funcione y opere correctamente. Que en este caso hay mucho mensaje que no tiene ningún sentido en el Discord. Y eso lo que hace es que la gente directamente ni se apunta al Discord. Y por eso vosotros veis mis vídeos, porque mi información suele ser un poquito más compacta y os la doy una vez cada X días para que sea más fácil de digerir en la telenovela. Esto incluye también las responsabilidades, soporte técnico, educación, que hace falta educación en este tema de las DAOs. A mí también incluso me hace falta siempre aprender un poquito más. Siempre estoy aprendiendo. Hace falta que participen en la comunidad y que puedan gestionar los miembros de acuerdo también a lo que hagan y lo que no hagan y el mantenimiento del foro. Todo esto es necesario para que el protocolo sea sano y longevo. Eso es lo que dicen. Yo creo que sí es necesario que la comunidad se active en un proyecto por si en este proyecto finalmente muere. Es lo que pasa, yo siempre lo he visto así. Y lógicamente nos dicen que los moderadores que son compensados económicamente se espera que estén más activos. Lógicamente. Se les da autorización para hacer anuncios. En el Discord, en el server de announcements, se les da el permiso para hacer eso. Pueden hacer a más, que es Ask Me Anything, para tú que si tienes alguna duda, vas y preguntas, normalmente por voz suele ser. Pueden hacer un canal solo para hotlers. Eso es muy importante. Solo la gente que tiene WM o Memo o Time, deduzco, podrá participar en un Discord aparte para quitar a aquella gente que solo está haciendo ruido o solo está ahí para echar un ojo, que a mí no me parece bien ni mal. Pero bueno, bien está, solo para gente que tiene, ¿no? Tú no puedes participar en un grupo de Ferraris si no tenéis Ferraris, probablemente. En un principio, entonces, se ha quedado en 25.000 memes por mes para los 8 moderadores. Da unos 3.125 memes más o menos, que son 3.125 dólares para cada moderador. Eso sería dividiendo por los 8, pero lo que viene a ser el Senior, en este caso Alice, se va a llevar 4.000 memes por todos los trabajos que debería hacer extra y cada uno de los otros se llevará 3.000. Ahora, esta propuesta es para estar seguros que no se va a sacar WM y se va a tener que vender para cubrir gastos recurrentes. Entonces, pues eso, lógicamente, está hecho por eso y por eso se paga en MIM directamente de la tesorería. Ahora, los requerimientos técnicos que se tienen que implementar en esta propuesta tendría que ser la publicación de la cartera pública del equipo para que se vea realmente lo que se va pagando a cada uno. Tendría que haber un diálogo regular entre el Senior, Moderator, en este caso Alice y los miembros core del equipo, como por ejemplo Daniele, para estar seguros de que hay flow, de que hay conexión entre ellos, entre lo que viene a ser el chat de Discord, que Daniele no lo estará viendo siempre y todo lo demás que pasa en el grupo. Una línea directa de comunicación con los miembros de Core Team en caso de emergencia, lógicamente. No sé qué tipo de emergencia podría ser, pero es importante, digo yo. Y bueno, y luego pospone que también pueden añadir cosas al Discord, eliminar, poner, quitar, hacer anuncios, demás y tal. Esto es lo que viene a ser la propuesta, el website, ¿no? Y luego hay gente que dice, bueno, lo que se puede hacer es poner 3 millones de stablecoins, de monedas estables, como por ejemplo MIM u otra, en un protocolo a dar 10%. En monedas estables, entonces pueden pagar 25.000 por mes en estables sin tener que reducir el tamaño de la tesorería. Eso está muy bien, pero poner 3 millones de monedas estables de lado para pagar a 8 personas, yo desde luego no lo veo. Esa es mi opinión. Luego hay gente aquí que dice que no entienden que primero se pague a alguien antes de pagar a los inversores, ¿vale? Y luego dice, parar, callar personas en un chat no es un trabajo de 3.000 dólares al mes. Creo que algunos de estos moderators piensan que son dioses trabajando. Bueno, también es cierto que a lo mejor es demasiado dinero. Ahí ahora tienes que pensar tú qué es lo que tú crees en el momento que esto salga para votar y demás. Por ejemplo, este dice, estoy de acuerdo, no hace falta pagar 25.000 dólares por mes para hacer babysitting. Con los anuncios en los comentarios, allí es suficiente. Es mejor pagar a alguien para escribir contenido educacional. Claro, esto es lo que ellos podrían hacer. A lo mejor es eso, 3.000 dólares es demasiado, quizás un poquito menos, yo qué sé, poner 12.000 por todos en vez de 25.000, que igualmente es una cantidad de dinero alta. También es verdad que tened en cuenta lo que hay en la DAO y lo que la DAO debería ganar todos los meses no es mucho, mucho dinero. Y eso es uno de los motivos por el cual a lo mejor la gente se echa para atrás ver. Entonces, yo he perdido un montón de dinero y no me estás dando algo, eso a mí no me parece justo. Mucha gente dice que votará no, porque dice que no hace falta los servicios que no son necesarios. Es posible que no, realmente, con dos o tres moderadores o uno que vaya poniendo los eventos semanales lo más importante y que gente como yo hable sobre eso, yo creo que es suficiente. Porque yo que gano de esto, yo no gano nada. Yo solo gano youtuber, que hago vídeos en YouTube. Si vosotros hacéis clics en mis enlaces abajo de la descripción, como por ejemplo OKX, o bien si por ejemplo yo monetizara, pero es que mi canal no monetiza todavía, no llego ni a 1.000 suscriptores ni a 4.000 horas. Y una vez que eso pase, tampoco cobraré mucho y leo el canal gratis, porque aparte que soy inversor, me interesa para comunicarme con vosotros. Aquí podéis ver otro que pone que también está en favor. Y ese más o menos es el resumen de lo que van a ser el WIP 6. Mi opinión, sí se les debe pagar porque sí deberían estar más activos, sí debería haber contenido educacional que explicara bien las cosas fáciles a la gente para que sea más fácil que vengan nuevos inversores, pero quizás sí a 8 personas exactamente es mucho dinero. Pero quizás se les podría pagar un poquito menos. Y por ejemplo, en el Discord de Sifus Vision, Alice también está. Entonces, ¿qué pasa? Que los de Wonderland vamos a pagar para que estén en otro grupo trabajando. A lo mejor no es justo, hacia todos. Pero entonces, ahí queda la cosa de que hay que esperar que venga realmente esta votación, que vaya a snapshot.org, si es que llega ahí y luego, pues de ahí veremos a ver qué pasa. Pero a lo mejor 25.000 es demasiado. Pero sí que es verdad que esto es una propuesta más detallada para ver a dónde conseguimos llegar con esto y si realmente hace falta o no pagar a un moderador. Yo no lo veo mal. Por último, y como os he comentado, ¿por qué es tan caro conseguir vender nuestro WM con ciertos pares de ciertas tokens? Es porque hay poca liquidez. Ya lo contesté en mis comentarios, hay poca liquidez. Y esto es para prevenir que realmente las ballenas puedan hacer lo que sea y los bots puedan cambiar aquí y vender allá. En este caso, he visto que por vender un WM se les cobraba 4.000 dólares de comisiones. Es brutal. Así que por ahora es mejor mantenernos alejados de hacer cualquier cambio con WM, excepto Comim, porque Comim creo que todavía sigue siendo bastante barato en comparación. Estas son todas las noticias. Espero que te guste mi nuevo estudio. Suscríbete si te gusta mi contenido. Si quieres escuchar más capítulos de la telenovela de Wonderland, deja un like, deja un comentario y recuerda, mírate los enlaces que tengo en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.